En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, confirmó que fue suspendido el corte y empaque de aguacate en el municipio de Tancítaro debido a la presencia de los grupos de autodefensa. Dijo que a más de 15 días de que los autodefensas de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec ingresaron a Tancítaro han impactado en la vida productiva de la zona. Sabemos que en este lugar fundamentalmente es un municipio con una superficie dedicada fundamentalmente a la producción de aguacate y tenemos conocimiento de que parcialmente la cosecha del aguacate se ha visto detenida, habrá que recuperarla en estos días y también tenemos conocimiento de alguna actividad de explotación forestal. Reina García señaló que en coordinación con la Policía Federal y el Ejército Mexicano se ha reforzado la seguridad en la zona para contener el avance de los grupos de autodefensa, que aseguró permanecen solo en seis municipios mitoacanos. Ha habido una mayor alerta de parte de las fuerzas federales y estatales y creemos que estamos ya en un plan de contención muy adecuada para que no vamos a llevarse a ningún lugar. Creo yo que de esa manera evitaremos que sigan moviendo a otros lugares. Destacó que hasta el momento la paralización del corte de aguacate en Tancítaro no ha impactado en la exportación hacia el extranjero y confió en que paulatinamente retorne a sus localidades la población desplazada de las zonas, donde mantienen presencia de grupos de autodefensa. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.